Te grabamos otra entonces ahora, ¿no? Bueno, pues lo que grabamos ahora es lo siguiente, lo mismo Eh... entramos en acción Tú en el 2 ya te pones... Sí, tú cuando vayas por el 2 Ya te pones a llorar, entramos en acción Ya estás llorando, digo, Lucía, ¿te estás portando bien O te estás portando mal? Y tú dices Me porto como me da la gana, hostias ¿Eh? Y tiras el cojín, ¿vale? ¿Eh? Pero que parezca verdad, ¿eh? Que lo voy a subir luego para que lo vean en Facebook, ¿vale? Tiene que parecer verdad Pues mis amigos O sea, tiene que parecer verdad, ¿vale? Venga Empezamos grabando en 5, 4, 3, 2, 1 No, ya tienes que estar llorando, corten Lucía, no podemos hacer tomas a lo tonto y gastar dinero Imagínate que estamos grabando una película Con mucho presupuesto y mucha gente aquí trabajando Hay que hacer las tomas a la primera, ¿vale? Pues venga Empiezas llorando sobre el 2, ¿vale? Para que entres bien en acción ¿Vale? ¿Recuerdas el texto, no? Lucía, te portas bien, mal Me porto como me da la gana Hostias Son dos cosas diferentes Tienes que una frase con la otra Entonarlas bien Me porto como me da la gana Hostias ¿Vale? Y tiras el cojín Y tiras el cojín Venga, grabamos en 5, 4, 3, 2, 1 Grabando Lucía, ¿cómo te estás portando? ¿Bien o mal? Como me da la gana Muy bien, corten Muy bien Pero no A mí la frase no me gusta No la has dicho bien Tienes que haber dicho más Como me da a mí la gana ¡Hostias! Separa una frase de la otra No es la frase seguida ¿Vale? Son dos frases Una es como un imperativo Como a mí me da la gana Y luego es una exclamación De ¡Hostias! ¿Vale? Y tiras el cojín ¿Ok? Pues venga, repetimos Más profesionalita, ¿eh? A la hora de grabar Venga Empezamos grabando, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1 Grabando Lucía, ¿te estás portando bien o mal? Como me da a mí la gana Hostias Yo ahora me voy a tirar el cojín No, vamos a ver Los efectos especiales Y esas cosas no se cuentan ¿Sabes? Te ha salido muy mal Esta toma no vale Oye, Lucía Las tomas hay que hacer las profesionales a la primera Un profesional no está aquí Esto es mucho dinero Mucho dinero lo que se gasta Si no grabamos a la primera ¿Eh? Venga, vamos a hacerlo bien ¿Vale? Llora mejor Grita más alto Vale ¿Eh? Como me da a mí la gana ¡Hostia! Como me da a mí la gana Muy bien Pero gritándolo bien, ¿vale? Que parezca de verdad Si no parece de verdad Esto no es bueno Venga, grabando en 5, 4, 3, 2, 1 Lucía ¿Cómo te estás cortando? ¿Bien o mal? Como me da a mí la gana Ya Corte Muy bien, muy bien Muy bien Ahora además El gesto de los brazos Muy bien, ¿eh? Eso es propio Te ha salido a ti Muy, muy bien Ahora grabamos lo siguiente Ahora te levantas Y te vas a la cocina Y diciendo ¿Con el cojín? Con el cojín No Te levantas y te vas a la cocina Como que estás enfadada Diciendo Y dices A la mierda A los del Barça ¿Vale? ¿Eh? La grabación va seguida De que has tirado eso El cojín ahí Y que te levantas de ahí Así que empezamos ahí ¿Vale? Pones los brazos Como que acabas de tirar el cojín En alto ¿Vale? Y Entras en uno En acción Y vas por allí Hasta la cocina Diciendo ¿Vale? A la mierda A los del Barça Venga Grabamos en 5, 4, 3, 2, 1 A la mierda A los del Barça A la mierda A los del Barça Muy bien Cámara el objetivo Muy bien Muy bien A la cocina Una patada a la puerta ahora Una patada a la puerta Más enfadada Enfadada A la mierda A los del Barça A la mierda A los del Barça Muy bien Y patada a la puerta Muy bien Perfecto Corte Muy bien Muy bien Muy bien Gracias 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 ¿Te gusta esto de ser actriz? Sí ¿Vas a ser actriz? Voy a ser peluquera ¿Peluquera? Sí ¿Te gusta más peluquera? Sí Bueno Me parece bien Sé lo que tú quieras ¿Eh? Pues entonces Dice la papá pronto Porque mira Ahora te faltan muchos años Y papá ahora te puede ir comprando Un local aquí Un bajo ¿Vale? Y poco a poco Lo vamos preparando Así que el día que ya quieras empezar Cuando ya seas tu Autónoma propia Y Yo que sé ¿Ahora qué edad tienes? ¿Cinco años? Cinco Pues cuando tengas a lo mejor siete años Pues ya puedes empezar a la peluquería Y independizarte Porque tú vas a hacer lo que te dé la gana ¿Verdad? Sí Entonces ¿Compramos un bajo? ¿Cuándo? Pues ahora Porque ahora está más barato Que cuando tú vayas a abrir una peluquería ¿Cuándo estará más barato ahora? Lo compramos ahora Lo ponemos ahora a los espejos Lo ponemos todo Preparado Ahora después Así ya tú y tus amiguitas Puedes ir enseñando todos los días Después del cole Vas a tu propia peluquería Ahora después Ahora después Ahora después ¡Ostras! Jejeje 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 Ahora después ¡Ostras! ¿Y no prefieres ser otra cosa? ¿Quieres peluquera? ¿Qué? ¿Peluquera quieres? Papá te va a poner la peluquería más bonita de la ciudad Empezamos a poner ya No, no quiero ser mejor peluquera ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? ¡Trabajar en el circo como tú! En el mismo que el tuyo En el mismo que el tuyo En el mismo No, porque van a decir que eres una enchufada Van a decir Mira, es la hija No Pero pues montate un circo propio ¡No! Pues... Me gusta más lo de peluquera ¡No! Mira, la peluquería es una buena idea que has tenido Mira, la peluquería No lo hacemos No vamos a hacer una peluquería normal No Porque ya de momento Compramos el local la semana que viene Lo preparamos Y en tres meses está preparado ¡No! Y ahora todas las tardes podéis ir ahí tú y tus amigas A cortar el pelo a las muñecas y demás Y ya está abierto el escaparate Y se anuncia Peluquería Lucía Próxima apertura Cuando cumpla 10 años O cuando cumpla el 16 ¿Me explico? ¡No! Y dice De momento yo y mis amigas estamos ensayando Creando champús y creando vitaminas para el pelo Nuevos... Todos estos años de estudio por la tarde Mira, durante 10 años va a estar en la peluquería Y todos los días viendo a la gente Estará deseando que algún día la abráis Y va a ser la mejor Con productos propios de tu marca ¿Vale? El champú Lucía El abriantador Lucía Las cosas de las mujeres Todo de Lucía ¡No! Cuando hablas Dentro de 10 años ya tenemos preparada Una firma Con un merchandise ¡No! Tremendo Y unos productos en venta comerciales ¡No! Y vosotros ya sabéis todas perfectas ¡Que no! Vale, vale Entonces el circo, ¿no? ¡Sí! ¿Y qué vas a hacer en el circo? ¿Eh? ¿Y no queréis ir al circo ahora? Allí tenemos colegio Presentadora Presentadora ¿Despedimos a Óscar? ¡Sí! ¡Sí! Porque de gusto le vamos a tener que dar ¡Sí! 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 Sí, sí, sí ¿Y qué más? ¡Una caca del julito! ¡Vala! ¡Ya está! ¡Corten! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!